Desde niños, todos tenemos un sueño, y el mío siempre fue sobrevivir en esta zona Todo empezó en el este de la LB, 90813 fue donde me crié Mi jefa me dijo que no hay vida sin disciplina, me dio una chinga que hasta este día no se me olvida Me persiguió con una manguera de jardines, salí corriendo de la casa en mis calcetines Chingadasos me llovieron, le dije que traes, porque me pegas más, que demonios te dijeron Me contestó, hijo no te hagas pendejo, tú sabes lo que hiciste, si en esta casa no lo acepto Mi jefe le dijo, ya déjalo en paz, yo en posición fe, tú le gritaba, no me pegues más Me levanté y le dije, no lo vuelvo a hacer, yo te lo juro que ahora sí voy a entender Son casos de la vida real, y no estoy hablando del programa visual, porque esto no es igual La vida es solo un sueño, así es, a veces que no lo entiendo, no lo entiendo, siento que no hay remedio No sé por qué, la vida es solo un sueño, la vida es solo un sueño Lo vivo, a veces que no lo entiendo, así es, siento que no hay remedio No sé por qué es con la puerta, pero no la encuentro A los 15 años, no contaba con hermanos, compartía con vagos, mi ejemplo fueron perros bravos La misma rutina, siempre me juntaba en la esquina, con pensamientos de algún día clavarme a mi vecina Mi madre me sentó y me dijo, ¿por qué nunca entiendes? Dime con quién te juntas y yo te diré quién eres Yo me planté en la 17 y Gardenia, en Long Beach, California, donde las pistolas suenan Me decía, levántate esos pantalones, ¿por qué te gusta andar como esos pinches cholos bandajones? Yo le contesté, madre no soy pandillero, soy rapero y algún día seré un artista muy sincero Yo te lo juro que muy pronto llegará mi tiempo, Dios me dio tremendo talento, por eso al rey me siento Pueden sacarlo a uno del barrio, pero el barrio no se lo puede sacar, aún lo busqué otro rumbo La vida es solo un sueño, así es, a veces que no le entiendo, no le entiendo, siento que no hay remedio No sé por qué, la vida es solo un sueño, la vida es solo un sueño Yo lo vivo, a veces que no le entiendo, así es, siento que no hay remedio No sé por qué, es con la puerta, pero no la encuentro Son pasos de la vida, mi padre me decía, que a veces son pruebas que el Señor nos manda de arriba Yo escuchaba cuando él le contaba a mi mami, este salió igual de cabrón como su papi Gaby Yo te extraño de más, que descanses en paz, fuiste mi ídolo y en mi corazón seguirás Habla con Dios por mí, dile que me perdone, las calles me hicieron tomar las peores decisiones La vida es solo un sueño, así es, a veces que no le entiendo, no le entiendo, siento que no hay remedio No sé por qué, la vida es solo un sueño, la vida es solo un sueño Yo lo vivo, a veces que no le entiendo, así es, siento que no hay remedio No sé por qué, es con la puerta, pero no la encuentro No sé por qué, la vida es solo un sueño, así es, siento que no hay remedio